La mayoría de la comunidad sorda es analfabeta, porque su lengua materna no es el español, es la lengua de señas mexicana. Para ellos el español es otro idioma completamente diferente. Cada 28 de noviembre se celebra el Día Nacional de los Sordos. La conmemoración se instauró para reconocer a la comunidad, disminuir la discriminación y forjar una sola sociedad. Pero en este 2019, ¿a qué se enfrentan las personas con discapacidad auditiva? La comunidad sorda se enfrenta yo creo que a lo mismo que se ha enfrentado toda la vida, que es carente de que pueda ejercer sus derechos humanos, llámese educación, llámese salud, llámese trabajo, llámese esparcimiento, llámese acceso a la cultura. Evidentemente la discriminación sí es algo que se enfrenta la comunidad sorda, diariamente y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Pero en este caso creo que en eso radica la importancia de que la lengua de señas mexicana se difunda y la sociedad la conozca y la implemente en su día a día. El doctor Abraham Manríquez preside el Instituto Mexicano de Lengua de Señas, en donde además de documentar y difundir la lengua de señas, también apoyan a la comunidad sorda para ejercer sus derechos humanos. Sin embargo se enfrentan a la falta de intérpretes certificados. Si no hay los suficientes intérpretes para que puedan acudir y atender los asuntos legales en donde intervenga alguna persona sorda, pues entonces se les está privando de esos derechos. Y es increíble que a la fecha haya alrededor, más o menos, menos de 80 intérpretes certificados para todo un país. En el instituto también promueven que no solo la comunidad sorda pueda hablar la lengua, al contrario, la inclusión se basa en que todos podamos hacerlo. La lengua materna de la comunidad sorda es la lengua de señas mexicana. ¿Y por qué lo quiero enfatizar? Porque se tiene la ideología en que poniéndole subtítulos a las bioproyecciones, ya con eso se cumple lo que marca la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de hacerla inclusiva. Y no es así. La lengua de señas, ya sea algo del día a día, ya vamos a poder tener y ver menos discriminación hacia la comunidad sorda. Porque yo no creo que sea por dolo de la sociedad, sino es más bien por falta de difusión y por falta de conocimiento sobre la misma lengua.